No luchan en la estuche Cuando me corrieron fue como todos los demás, o sea el Fénix, fueron como que oye no manches O sea, Queen habló, la corrieron, le hicieron esto y le van a hacer esto, a nosotros nos van a hacer lo mismo y fue cuando dijimos no O sea que tú fuiste la culpa En exclusiva, ese buen rostro es la líder de la rebelión No es cierto, o sea, es que ya, ya todos estábamos hartos En exclusiva, Sammy dice que Aileen Derbez es horrible y que le da asco y que jamás se fijaría en ella No tengo amigos estandoperos Te cagan En exclusiva, Ana y Amila, Rubín dice que todos los estandoperos son pendejos y les cagan y deberían de morirse todos No es cierto, pinche viejo mentiroso, zángano que abusa de su espacio Lo hago, dije, no es posible que estén ahí En exclusiva, muy buen rostro No, no es cierto, no es cierto Porque dice que cómo es posible que ellos se cuidan esto del escorpeo al volante antes que ella No es cierto, es broma Hay una historia muy cabrona Donde este señor andaba ¿Andabas ya con esta morra o no? ¿Con la Paulina Rubio? A ver, ¿te quieres ya saber la historia real? En exclusiva, Ana y Rubín Platita, la historia real entre Paulina Rubio y él Y Alejandra Guzmán, ¿no? O sea, por el trío amoroso No sé en qué momento entró Alejandra Guzmán, si ya andabas con Paulina o no Hay que parecerlo primero A huevo Ajá Entonces, ahora me encargo de eso y, pues, qué mejor para mí ayudar al nuevo talento que viene empujando muy fuerte Y esa es la combinación y la clave para que se vuelva un güey chingón, un güey, o sea, que tenga aporte En exclusiva, voy a poner mamado al escorpión dorado Más cabrón, no más Más todavía Fíjate que empecé con Paty Chapoy, que sí es como de la de la Malinche Pero, pero... En exclusiva, Gustavo Adolfo Infante, odia a Paty Chapoy No, pues tiene que 73 años, Paty En exclusiva, y Tatiana Toral, reverda Que la masturbación es algo fabuloso, ¿no? Yo lo respeto, pero de todos modos le voy a enseñar a que le rompa a su madre al Oscar de la Hoya, ahora sí, por fin No, el Oscar de la Hoya vale verga Pues le ganó Sí, pero pues ya lo agarró puteado, ya estaba rujo Uy, en exclusiva, el Ezequiel le llama anciano a Julio César Chávez Y Julio César arremete y le dice que le va a romper a su madre cuando lo vuelva a ver No, no, pero el de la Hoya estaba más joven En exclusiva, Gustavo Adolfo Infante dice que todos son girls en el mundo del espectáculo... No, pero una gran mayoría sí Me la paso poca madre ¿Cuánto te pagan? No, te voy a decir ¿Cuánto te pagan? No, pues ¿cuál qué quieres que genere envidia? Yo trabajo por amor al arte En exclusiva, Laura allí cobra más que cualquiera de los puentejos de toda la Azteca y tiene miedo de provocar envidias ¿Sabes qué? Esos son los titulares que siempre sacan a través de las redes sociales y te asustan En exclusiva, Mario Aguilar se la pasó explotando su corazón por la vida y ahora también porque no les fue suficiente Dime de ella el pinche zángano En exclusiva, Roberto Palazzo nos va a platicar cómo perdió su virginidad Tenía yo 14 años 14 años en Acapulco En exclusiva, no tiene los huevos para sostener sus palabras fuera de cámara ¿Que le gané a un barrio? Sí, los tengo Ah, sí, a huevo En exclusiva, Gustavo Adolfo Infante dice que Platanito le dio culo romperse a su madre con este cabrón Ya, pero ya, finalmente ya pasó eso hace mucho tiempo ¿Quién te pidió matrimonio? Mira, ¿qué pasó? ¡Ana exclusiva! ¡No! Fuimos nosotros, se va a casar en secreto ¡En secreto! Y no le había dicho ¡En secreto está aquí! No, no es de matrimonio, m***a En exclusiva, Mónica Huerta ha sido una niña explotada por su padre ¿Cómo se llama, Mía? Mía Mía y Nina Es cierto que quieres más a Mía y por eso la impulsarte y a la otra ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Es como que... ¿Ya ves? Como que no, como que dice, tú espérate, amiga Yo ni te conozco Fíjate que... ¿Por qué hay preferencia? ¿No la quieres? No, no Ella tiene una hija fuera del matrimonio y está bien sabrosa No, no, no No, güey, a ver... Eres un negro de llano, pues, eh... A ver, no mames En exclusiva, Lauren G confiesa relación sentimental con Mauricio Clark y ella lo convirtió en gay ¡No! En exclusiva, a ella la garota le llama estúpido, a Raúl Aranza ¿Por qué? ¿Sí lo dijo, no? Él no, él dijo no, vete, vete, vete En exclusiva, Mario Batista le caga con vivir con sus otros amigos influencers No, no, no Ni que se metieran en tantos pedos Ni que se metiera En exclusiva, Laura, sí, después de años que sí le metió un putazo a propósito No, 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 no En exclusiva, a Eduardo ya les declaró con el escorpión negro que le sale esa arma y roña cuando viene a México ¿A mí? Ajá No manches En exclusiva, Mario Batista dice que chinga a su madre todos los haters ¡Ah! No, 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 se entiende Yo digo que una manera de acabar el bullying, ahí te va, una teoría que tengo Una manera de acabar el bullying en las escuelas es decirles, güey, la gente que hace bullying es porque está mal en sus casas, ¿sabes? En el... en el baby o hace como... ¿Qué será? Como tres años Y a toda madre En exclusiva, Erick Rubin le bajó a Peña Nieto ¡Ah! ¡No! ¡Ella vino al hielo! ¡Te lo juro que no! En exclusiva, Laura allí, confiesa que te lo visa, son unos odiadores de madres de familia No, mentira, me equivoqué No, me equivoqué, me equivoqué En exclusiva, a la de España dice que todos los del elenco del otro dueño son una pinche cola de conflictivos Conflictivos para agradecidos de mierda Menos él, cabrón En exclusiva, Erick Rubin le dice que son unos pendejos en los medios de comunicación Confiado, confiado eso, ¿eh? Inclusiva, Májica, guarda, odia a Lionel Messi, dice que es cagante ¡No! Eso dijo con sus palabras de odio Inclusiva, Álvaro, por ahí le chilla porque le dicen chillón ¿Me ves llorando? ¿Me ves llorando? Chilla porque le dicen mentiroso Mientes, mientes En el éxito de este disco porque una vez estaba en el estado... Marihuana Estaba en Marihuana Estaba en Marihuana y me cayó un bizcochito muy famoso Este, que ahorita, pues, está... Les voy a decir... ¡En exclusiva! Menos Rubin revela con quién tuvo un amorío ¿Con qué? Eh... Mujer internacional Artista internacional Pero además fue un amorío... Un amorío... Muy bonito De... Realmente... Una noche ¡En exclusiva! Al pichipio Juarrera se está cagando en este momento Le salió... No, mal cagando, güey Le salió bien la jugada, güey Susiva, Lalo España rechazó a los Ramones Que porque era un pendejo ¡En exclusiva! La pública dice que Fox la obliga A encudarse de televisión Vean, es malo Chupando tranquilos, ¿por qué te tienes que ir a...? ¡En exclusiva! Dice que todos sus demás compañeros son unos pendejos Y que jamás se juntaría con ellos para una coalición Ese es el subtexto de este cabrón Esa es la interpretación Y él te corrió la hora de... ¡En exclusiva! Lalo, hay ni confianza que Loret de Molazo Te corrió a la baja del noticiario No fue él ¡En exclusiva! ¡Lore España revela relación homosexual No, no es cierto La relación homosexual Con Alejandro Fernández No es cierto A lo mejor ni era él, güey Porque estaba bien oscuro el baño ¡En exclusiva, Natanael! Se quedó ardido porque el Rubius no lo peló Y ahora no pela a él y más el puto del cepillo fue mucho tiempo a los ángeles buscando no este y tú te fuiste a producir un disco me ganó una chava que se llama pero fíjate que para que quieres mantener a tu madre para que quieres mantener a tu madre no es cierto ay no ponga que las es exclusiva las patas se juegan y las manipula para vivir de ellas porque no se han dado ni un peso eres un maldito no 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 no